Es la noche antes y no sé qué plano hacer para que no se vea que tengo la habitación hecha una mierda. Y yo creo que la habitación es la expresión de cómo tengo el interior. No sé si estoy cabreado o acojonado porque es la primera carrera en la que antes de empezar a correr creo que, uno, no estoy preparado y dos, creo que es imposible. Imposible para alguien como yo. Entonces, 10 de la noche, me acuesto, dejo el vídeo subiendo y cuando vosotros veáis el vídeo yo ya estaré corriendo porque a las 3 de la mañana me levanto y empezamos la carrera aquí a las 6. O sea que Dios reparta suerte porque como reparta justicia estoy muy nervioso porque sé que incluso ni dando el 100% puede que acabe no por la carrera en sí sino porque hay un corte. Menos de 100 kilómetros, 3200 de desnivel y hay un corte que te va cogiendo. Pero bueno, esto no lo digo yo. Esto lo dice el campeón de la montaña de la Última Vuelta a España. Competición más dura por lo larga que es y lo duro que se puede hacer y sobre todo por la altura en la que estamos. Por lo cual puede ser un día muy duro. Me ha dicho, digo, ven, ven, que te diré algo que te va a animar. O sea, la subida más dura a la que me voy a enfrentar en mi vida puede ser la del 27% tranquilamente, ¿no? Sí, hombre, por dureza lo que es la subida, no. El problema es lo larga que es, la altura que la llevamos y continuo, 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 subida, subida, subida. No pasa nada. Mira, tío, vete a la cama, que no te quiero ver ya. Tira, tira. Bueno, mañana el reto es importante. Para él intentar ganar, para mí intentar acabar. Omar Fraile, un tío de puta madre, a pesar de que me ha cagado y campeón de la montaña de la última Vuelta a España. En fin, última noche. Espero no estar muy nervioso. Ya no puedo ni hablar. Espero no estar muy nervioso. Espero poder dormir. Espero que pase rápidamente. Uf, y que sea lo que Dios quiera. En fin, antes de esta última noche ha habido un último día y me gustaría que vierais cómo lo he pasado porque, sinceramente, soy muy malo para el último día. Nerviosa. Ahí va cómo ha sido este último día. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Hoy en la cojones se empieza a notar y, por suerte, vamos a salir un poco más en bici. El hecho es que nos vamos para la rueda de prensa, segunda rueda de prensa. Si no visteis la de ayer con el San Juan haciendo el ridículo, pues dejo el link aquí abajo. Lo curioso de la rueda de prensa de ayer es que todo el mundo serio contestando tal y el vasco y el catalán haciendo bromitas, ¿sabes? De sobraos por la vida. ¡Hola! Y aquí estamos con la amiguita que me pega una caña que me arranca las pegatinas cada vez. Llevamos ya dos noches que la tengo de vecina de habitación y me dice ayer, digo, ¿cantas muy bien en la ducha? Y digo, hija puta, ya me ha pillado. Luego me decís, Valentí, ¿dónde vas con la camarita? Pues esta sí que es pro. Sin manos, con la pedazo de cámara, con dos cojones y a darle caña al asunto. ¿A qué mola? Porque ves al Valentí y dices, ¿cómo lo distingo? Bueno, porque tengo el doble de cintura que dos de los otros corredores juntos. Te dices, a ver, Valentí, ¿por qué no adelgazas un poquito que irás más rápido? Pues porque los que llevamos 20 años engordando con lo que nos ha costado como para dejarlo ahora tirado por el camino, ¿no? La puta que los parió. Hemos hecho salidita y claro, todos estos te dicen, ¿tú a qué te dedicas? Y te dicen, no, yo soy prensa y dices, ah, es tal. Pero todos exprofesionales, ex-tour, ex-ciclismo, ex-no sé qué, ex-cámara. Será que creo que por aquí abajo hay unas buenas vistas que te cargas. Ole, ole, ole. Beautiful. Mira qué inventillo me he montado aquí. Si es de puta madre, porque en lugar de llevar la GoPro llevo esta y tengo para ir regulando lo que grabo y si en un momento quiero grabar con la mano, saco esta otra y venga, a darle gas al asunto. Pues nada, señoras y señores, parece que alguien ha pinchado. Y por una vez no soy yo. No, no, problema de transmisión. Ah, vale, vale. Sombó la cadena. Pues ya lo transmito yo. A una vez que hay problemas en la bici no soy yo. Aunque, fijaos que yo estoy en el grupo, o sea que the fucking affair it's me. Sin problema mecánico, sin problema de piernas y peor. Bueno, ese es el que tengo yo. El de piernas es el mío. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vamos a ir. Sí. ¡Venga, hasta aquí el entreno del día! ¡Venga, hasta aquí el entreno del día! ¡Thank you very much! ¡Y un buen guión! ¡Y un buen guión! ¡Y también! ¡Ay, a la que llegas aquí! ¡Ay, a la que llegas! ¡Ay, a la que llegas! ¡Ay! ¡Ah! Si fuera cerveza bien Pero si es agua Con un eructo ya está todo saldado La habitación como veis vuelve a estar pues limpia Voy a enchufar la bañera Porque ya es hora de comer Y lo que tengo que hacer es meter aquí dentro Toda la ropa porque El culote, el mayor, todo huele a choto Porque ayer lo utilicé y me lo dejé Aquí dentro, o sea que Me han pegado otro palo, mira como vengo de mofletes Pero ahora si ya A unas 12 horas de la carrera Ya no podemos echarnos para atrás Por desgracia Y aquí andamos lavando un poquito el culote A ver Valentí, ¿por qué coño no te traes dos culotes y dos mallards? Porque después de aquí me voy a Mongolia Y no me cabe todo en la fucking maleta Venga ya coño ya que tengo que meter muchas cosas En la maleta ya de Mongolia ya y ve directamente ya Joder Bueno, ahora lo jodido será secarlo para mañana Que yo creo que si abro la ventana ¡Ay! ¡Ábrete cabrón! Y lo engancho aquí Pues igual funciona A ver... ¡Oh no! ¡Uy, uy, uy! Para que vayas... Vale, yo creo que funcionará ¿Cómo estás? Bien ¿Estás hungry? Ya he terminado la lunch Ah, ok ¿Qué tienes aquí? Sí, la ventana Ah, ok, lo hice en el baño Oh, ¿verdad? Sí, sí, no lo hice Pero tengo la ventana Ok Y el dryer Ay, 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 ay Soy un puto perdedor I've said I'm a loser Hora de comer y según dicen los expertos El día antes de la carrera se vale comer todo Así que me lo voy a comer a él No, miren, miren, miren Mira que tenemos que hacer aquí Un poquito de todo Pues venga, para empezar Un buen platito de arroz Que dicen que toca cargar carbohidratos Y... Hazlo de ahorita más juntos A por el segundo plato de arroz Ensaladito de pasta Y a por los postres Lo mejor de las carreras Es que puedes pillar el postre que quieras O sea que esto que tengo aquí Lo estoy haciendo absolutamente por la carrera No tiene nada que ver con que yo sea un gordo encubierto Aquí andamos otra vez con el conductor suicida Resulta que me dejé mi cargador en su coche Y en lugar del mío me llevé el suyo Puto disléxico hasta con los cargadores Espero que no me llevé a dar otra vuelta en coche Porque acabo de comer y pegaría una trañada de las puertas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pensaba que hablaba conmigo o no Por el teléfono La 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 ¡Gracias!